Las buenas historias hablan de amor y de dolor en lugares que pensabas que no Nunca supe llevar nuestra relación, una especialista de la indecisión En mi viejo Corsa del 93, persiguiendo estrellas sin saber volver Y entre el vano se aprendió más de un amanecer, aprendiendo torpemente lo que era querer Lo que era querer Oye recuerda fuimos reyes, guardé tu foto con mi carnet, eras mi orgullo, no sé cómo se pudo torcer Mi madre a veces me pregunta que por qué te dejé, y yo que sé, le tuve tanto miedo a crecer Éramos reyes, guardé tu foto con mi carnet, eras mi orgullo, no sé cómo se pudo torcer Mi madre a veces me pregunta que por qué te dejé, y yo que sé, le tuve tanto miedo a crecer Tú soñabas con dejar esta ciudad, y empezar de cero en otro lugar, yo que siempre he sido de improvisar Me vino grande tu velocidad Me vino grande tu velocidad Oye recuerda Oye recuerda fuimos reyes, guardé tu foto con mi carnet, eras mi orgullo, no sé cómo se pudo torcer Mi madre a veces me pregunta que por qué te dejé, y yo que sé, le tuve tanto miedo a crecer Éramos reyes, guardé tu foto con mi carnet, eras mi orgullo, no sé cómo se pudo torcer Mi madre a veces me pregunta que por qué te dejé, y yo que sé, le tuve tanto miedo a crecer Se apagó la combustión Fue un chispazo y alta tensión Por fin salimos de la espiral De esta historia sin final Oye recuerda Oye recuerda fuimos reyes, reyes, no sé cómo se pudo torcer Mi madre a veces me pregunta que por qué te dejé, y yo que sé, le tuve tanto miedo a crecer Que por qué te dejé, y nace mi orgullo, que por qué te dejé, y yo que sé, le tuve tanto miedo a crecer Oye recuerda Fuimos reyes... Reyes...